La semana pasada ya estuvimos reunidos con dos de los proveedores que han ganado la licitación porque como les he comentado, la modalidad este año va a ser distinta, va a ser con vales de la misma forma que se entregan los alimentos. Todos los vecinos de cada uno de los barrios, cuando tengamos todo organizado, listo, van a venir por acá, retirar los vales y de ahí van al proveedor y el proveedor directamente les lleva la leña a su domicilio. Bueno, cambia también porque este año van a ser los tres metros juntos, porque ya hemos tenido las experiencias de los años anteriores que nosotros por ahí para abaratar costos siempre estábamos solicitando colaboración a otras instituciones o los mismos camiones de la municipalidad, pero bueno, cada institución tiene también su cronograma de trabajo, los camiones municipales en las otras áreas también, entonces se nos complicaba y bueno, no llegamos por ahí en el tiempo y forma que queríamos hacerlo con los vecinos, ¿sí? Y por ahí nos tocaba estar en julio y todavía entregando, entonces de esta forma es agilizar y que los vecinos tengan más rápido la leña. Cabe aclarar que el plan calor consiste en tres metros de leña, sí, como todos los años. Nosotros la semana pasada, en comunicación a través de WhatsApp con el ministro, donde bueno, le consultaba con respecto a los depósitos del plan calor y los depósitos para los quites escolares. Bueno, ese día a la tarde me confirma que se habían hecho los depósitos para el plan calor, sí, que es que él recibió 500 mil pesos, sí, déjame que corrobore, pero sí, la verdad que 580 mil pesos, ¿sí? ¿Es suficiente eso también? No, 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 te doy, el año pasado nosotros del plan calor tuvimos 486 mil pesos, ¿sí? Y este año estamos en 580 mil. El año pasado, a mitad de año, vino como una ayuda, un refuerzo de 160 mil pesos más, pero no alcanza, no alcanza obviamente, todavía no le he preguntado al secretario de Hacienda al total que vamos a tener gastos del plan calor, pero hablamos de más de 3 millones seguro. Entonces, bueno, la verdad que nos sorprende para la cantidad de habitantes que tiene Esquel, para la demanda y la situación como está hoy, que sea este el monto, ¿no? Pero bueno, yo tengo la esperanza que van a poder enviar un poco más y vamos a solicitarlo a través de notas que, bueno, amplíen un poco el monto, ¿sí? Porque no alcanza. Y así que una vez que nosotros esta semana ya estamos tratando de organizar los listados, reunirnos otra vez con los proveedores para la organización, ¿sí? Para la organización de los proveedores y de los vecinos. Fabiana, ¿qué cantidad de vecinos ya tienen en el listado van a recibir este plan calor? ¿Y a partir de cuándo va a comenzar la distribución? Mirá, la idea es ahora, si podemos, ya a fines de abril ya empieza la distribución, que van los tres metros juntos, la cantidad de vecinos, nosotros el padrón que tenemos es de 758 más o menos, entre 758 y 780, la cantidad de beneficiarios que reciben tres metros. Va variando, ¿sí? Va variando porque, bueno, en el periodo del año pasado pudimos hacer varias conexiones de gas que esa gente ya, gracias a Dios, no va a necesitar la leña, pero se han sumado otros. Entonces, más o menos calculamos qué va a hacer eso, son tres setecientos y ochocientos familias que van a estar recibiendo el plan calor.